Una nueva caminata, la segunda que organiza el municipio y la décima primera que organiza INECO, Buenos Aires. Bueno, les cuento un poquito que INECO es un centro que, bueno, su presidente, fundadores, Facundo Manes, y todos los años hace extensiva la invitación a distintas ciudades para que de manera paralela, en el mismo horario, podamos compartir esta caminata en donde el objetivo que se persigue es que tomemos conciencia de la enfermedad de Alzheimer, ¿no? Esa es la idea de la caminata. Sí, el 21 de septiembre fue el Día Mundial del Alzheimer y es una institución que está muy preocupada porque ya lo denominan como una epidemia. Entonces, bueno, la idea es poder trabajar todos los años con un lema que es el Todos Somos Parte. La idea es que no solamente vaya el adulto mayor a la caminata, sino que podamos ir con nuestros hijos, nuestros primos, bueno, de todas las edades, y que podamos compartir diferentes actividades con el objetivo de concientizar sobre la prevención, ¿no es cierto?, de esta enfermedad. María José, ya te voy a preguntar sobre cómo va a ser la actividad, de dónde, cuántas cuadras, todas esas cositas, y con Gianni seguramente van a hablar un poquito de la hora de día. Pero bueno, como conocedora del tema, por ahí está ligado mucho esto del Alzheimer a personas mayores, pero no es así, ¿no? No. En realidad, y bueno, lo han trabajado mucho, el Alzheimer se da, comienza o puede surgir a partir de los 60, 65 años, pero no es sinónimo de ancianidad el Alzheimer, ¿sí? sino que, bueno, que surge en esa franja etaria, pero bueno, la verdad que hay, como lo he hablado en distintas charlas con vos, debido al avance de la edad, hay funciones cognitivas que pierden el rendimiento, pero bueno, particularmente en este caso, se da una alteración de distintas funciones cognitivas que afectan la vida de la persona. O sea, nosotros vamos a estar entregando seguramente ese día 10 señales de advertencia, ¿sí? En donde, bueno, si se dan alguna de estas señales, es muy importante que se asista a consulta neurológica, bueno, para comenzar todos los chequeos que seguramente ese profesional va a indicar. Claro, si es más complejo, ¿no? Exactamente. Por ejemplo, la falta de memoria, cosas así. Claro, yo siempre la defiendo un poco, la memoria, porque es la primera que atacamos, en realidad hay distintos tipos de memoria, en donde muchas veces empieza a predominar más lo que pasó antes y hay una pérdida de noción de lo que ocurre en el diario, ¿no? También hay otros indicadores que, bueno, que nos han notificado Buenos Aires, por ejemplo, es cuando haya, digamos, dificultades, como bien lo decía anteriormente, en la memoria de lo que respecta a la vida cotidiana. Cuando uno observa en la persona que se comporta de manera diferente, cuando comienza a haber dificultades para ubicarse en tiempo y espacio, cuando guarda cosas y no sabe dónde, siempre, esto es, a ver, siempre hay que ver cada paciente, ¿sí? Nunca se da un caso igual. Las patologías son diferentes, ¿no? Claro, pero bueno, estos son, por ejemplo, dificultades para comprender imágenes visuales, falta de toma de decisiones, estas son algunas de las cosas que, si se dan, hay que consultarse. Hoy veía en redes sociales, mientras hacía el programa de folclore, que habían puesto, alguien había escrito, ¿no? Escribe tantas cosas que decía, bueno, estaba por escribir algo y busqué un papel, y no encontraba el papel hasta que no sabía dónde estaba la lapicera. Cuando encontré la lapicera se me perdió el papel, cuando encontré el papel y la lapicera me olvidé lo que tenía que escribir. Sí, sí, la verdad, igualmente siempre destaco esto que previo a que comience, lógicamente todas las funciones no es que, dice, yo empiezo primero y después continuas vos, todos trabajan de manera conjunta, pero también, bueno, esto de la desorganización muchas veces pertenece más a otra función que son las funciones ejecutivas, ejecutivas, a la atención, también lo he hablado con vos que estamos muy dispersos debido al trajín diario que tenemos todos. Entonces, bueno, siempre es muy particular cada caso, pero bueno, hay ciertos indicadores que, como te lo decía anteriormente, cuando surgen hay que consultar. Chani, ¿vos querés contar algo sobre cómo se está preparando el hogar para este día sábado? Sí, bueno, bien, salimos, a partir de mañana vamos a salir a la calle a hablar con la gente, a mostrarles más o menos todo lo que vamos a hacer para el sábado y bueno, para invitarlos para que se acerquen a poder caminar y que nos acompañen. Porque este año hay un lema muy particular, o sea, más allá de todos somos parte, este año se invita a fortalecer el concepto de la importancia de la música para lo que es la memoria, ¿no? O sea, cómo a través de la música, de una canción, nosotros podemos evocar ciertos recuerdos y también cómo podemos utilizar la música para rehabilitar la memoria. Entonces, bueno, tenemos una sorpresa a partir de mañana, que nos esperen por algún lado, que vamos a estar y que, bueno, vamos a tratar de fortalecer, que nos encantó esta idea aquí abajo de Buenos Aires, de que, bueno, de que cada uno, ahora te lo pregunto, por ejemplo, a vos te lo preguntamos, ¿qué tema nos podés decir que te movilice un recuerdo lindo, por ejemplo? Por ejemplo, en el caso nuestro, o mi caso, música de antes, ¿no? De la década de 60, que uno escuchaba, algún internacional de los 80, pero bueno, oí el folclore, qué sé yo, hay una determinada chacarera o zamba que podría escuchar la letra y te gusta, ¿no? Bueno, sobre todo que te evoque algún recuerdo, eso es lo que vamos a invitar, así que, bueno, un tema en particular, que Yanina está en representación de todo un equipo que está trabajando y que quiero destacar, Yanina junto a Inés, Fernanda, Marcela, que son las que a diario estamos en el hogar, después está Pablo Díez, la profe Fátima, Mariela Ardiles, como nutricionista, Teresa, que, bueno, que todos estamos trabajando en esto, también Romina Pereira, que va a trabajar en todo lo que es zumba, que lo han hecho de manera solidaria y de manera muy abierta, eso es muy lindo, después está también Luciana Díaz, y el taller de yoga también municipal, también va a participar, y todo esto es posible gracias a la autonomía que nos deja ejercer el Ejecutivo para que, bueno, para que seamos libres en las decisiones que, bueno, que vamos tomando, que eso es muy importante. Bueno, ahora vamos netamente a lo técnico, es decir, ¿a qué hora va a comenzar? ¿Dónde se van a reunir el sábado? Bueno, vamos a comenzar a partir de las 10 de la mañana, vamos a ser como bastante puntuales en eso, el punto de encuentro va a ser el hogar de Díaz, a partir de ahí vamos a tener distintas actividades, para las personas que puedan caminar, vamos a ir hasta el barrio San José, por la calle Leandro Elianel, y vamos a volver por Francisco Torres. Vamos a ingresar por Colón, y ahí vamos a trabajar en una clase, bueno, con algunos temas de Zumba, con Romina. Después vamos a hacer actividades de stretching y de relajación, con Luciana Díaz y con el taller de yoga, y, bueno, mientras toda la persona que no pueda caminar, va a quedar a cargo de Pablo Díez y de Mariela Ardiles, que van a estar diseñando distintas actividades para las personas que van a quedarse ahí, y un cierre musical, sorpresa, que lo ha gestionado uno de nuestros concurrentes al hogar, así que estamos muy orgullosos de eso también. Bueno, María José, seguramente mucha gente va a ir, el hecho de que, como decía recién, no solamente es para las personas mayores, sino que todo el mundo que quiera, sería bueno que vaya mucha gente a acompañar, ¿no? Sería lindo que fuera toda la familia y que todos tomemos conciencia de la prevención, porque cuando el Alzheimer está hay que tratar de realizar actividades para que no avance tan rápido, pero sí podemos hacer muchas cosas como tener una vida saludable, hacer ejercicio físico, actividad cognitiva, una buena alimentación, reírse, entonces esos son todos indicadores que pueden ayudarnos a prevenir las distintas demencias, que bueno, o las distintas enfermedades cognitivas que pueden darse. La actividad física es lo importante en este caso, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí va a ser una conjunción de todo, y bueno, y también todos los responsables de área del municipio también nos están acompañando, Mauricio Alberracín, Carlos Boaglio, seguramente el hospital, así que bueno, vamos a tratar de trabajar todo de manera conjunta para que Maquena también esté presente cómo se debe en esta actividad que compartimos con varias localidades de acá del sur, bueno, como te decía, va a estar San Luis, La Bulaya, Río Cuarto este año, así que bueno. Se va a sumar, digamos, se va a sumar, ¿no? Sí, 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 La Bulaya lo hizo el año pasado también y San Luis también, sí, sí. Bueno, muchas gracias por venir. Bueno, muchas gracias como siempre, muchas gracias. Si me acuerdo, el sábado estoy, si me acuerdo que... Bueno, te voy a recordar. Te voy a recordar. Te lo vamos a recordar.